Querían uno del remanente, por eso vino el creyente El de perfil bajo que nunca bajó la frente Con el corazón y mente dando vida a los oyentes Y acostumbrado a nadar en contra de la corriente Mejor detente, que tranquilamente fluyo Pero intuyo, que les arde que solo suene mejor que el grupo suyo No están llenos de rimas, solo están llenos de orgullo Y no sé por qué, si nada bueno aporto lo tuyo No concluyo aún, no te me pongas tenso Solo quédate chimpún, que este es el comienzo El camino es extenso y ustedes van en descenso Se retiran o mejor los retiro a punta de versos Baje picante y es que no busco agradarte Desnudo el alma ante el micrófono y escupo arte De mi vida voy dejando parte Porque parte de mi vida es la movida Aunque esta no sea la de antes Una pasión a la cual nadie pone freno Por más venenos que tiren se sigue con rap del bueno Si quieren pueden llamarme el hijo del trueno Que hagan lo que hagan no sonarán nunca como sueno Entre tanta tinta un soliloquio Metiendo manos sin borrones con estilo propio Jesucristo está en la casa dándome la inspiración Vivencias reales libres como la imaginación Hubo momentos en que he derramado lágrimas Y admito que me ha costado voltear la página He pasado muchas cosas que no imaginas Por lo que soy transparente y no tengo láminas Y no me importa si llego a perderlo todo Sin nada vine, sin nada me voy de todos modos Me gusta aprovechar cada vez que me encuentro solo Porque saco el bolígrafo y me desahogo Mi respeto para todos ustedes Me siguen manteniendo esto Manteniendo la esencia, manteniendo lo real Ya no sé qué es prosa Delirio un tremor Cardioactivo Toda la batería Te envié con el puño en alto Te envié con el puño en alto Manteniendo el puño Te envié con el puño en alto Gracias.